Por favor, ¿cómo se llama señora? ¿Qué? ¿Usted es el número de puertas? Carolina. ¿Carolina qué paró? Alvinas Rojas. Entonces, ¿está segura de que usted autoriza de tumbarmos la puerta o se gusta la puerta a la llamada Rila para sacar a su hijo de perma? Sí, claro. ¿Está consciente? ¿No está segura? No, 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 no. Una barra, miren, con la que está ahí, con la que usted... Ya, sí, es en la puerta, sí, bueno, no, 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 no. Si, 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 si.